El otro día me llamó un suscriptor y me dijo muy amablemente que quería que le montara un PC ¿Para qué? Para jugar a Fortnite Y yo, obviamente, que soy un experto aquí montando ordenadores, pues le he dicho Sin problema, vamos allá Así que hoy venimos a eso, a montarle un ordenador Por primera vez vamos a montar un ordenador aquí en persona Sí, en vivo y en directo Como primer componente tenemos el procesador Sí, ne he ido directamente a un procesador de última generación Un i5-10400 Vamos a ver de qué es capaz este pequeñín ¿Dónde lo vamos a montar? Muy bien, pues esto lo vamos a montar aquí No podíamos escatimar en placa base Porque en un futuro, si quiere actualizar, tenemos que coger calidad Así que nos hemos ido a la Asus Tube, la B460 Última generación Como memoria RAM, pues aquí están Las Corsair Ben Gun He cogido las blancas porque para darle un contraste así muy bonito en el ordenador que es negro Pues le vamos a meter estas memoria RAM a 3216 GB Dos módulos Como memoria, pues nos vamos a dos discos duros Un M.2, como siempre digo, que tiene que estar presente obligatoriamente en tu ordenador Y un disco HDD de 1TB para meter todo Y como fuente de alimentación nos hemos ido a 650W Sí, no vamos a escatimarnos, no nos vamos a ir a 450W ni a 500W 650W directamente Porque si en un futuro se quiere montar una 3080W en su ordenador Ya tiene fuente de alimentación para su tarjeta gráfica maravillosa ¿Y dónde vamos a meter todo esto? ¡Bua! Aquí está, en esta maravillosa Enfortec Links Así que vamos a lío y vamos a montar este maravilloso ordenador ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues esto Sí, sí, nuestro procesador Vamos a por él Es un momento mágico el poder abrir todos tus componentes Ver todo lo que traen, todo lo que tienen Aquí tenemos nuestro maravilloso ventilador Que Intel siempre nos regala Mirad chicos, es una maravilla de procesador Así que lo vamos a poner en su sitio Porque sabemos que este proceso es el momento de crear el matrimonio Entre un procesador y su placa base Como ya sabemos, flecha para aquí, flecha para aquí Ponemos nuestro procesador Ahí está, maravillosamente puesto Nunca le quitemos esta tapita Jamás le quitéis esta tapita antes de cerrar esto Porque ya os he explicado cómo va el asunto de los pines Sacamos Y listo Aquí tenemos nuestro matrimonio hecho Hemos creado vida Ahora, el disipador Aquí tenemos nuestro maravilloso disipador Pero, espera Este no me gusta Ya que vamos a montar un ordenador de última generación Para poder jugar maravillosamente a todo lo que quieras ¿Le vamos a montar esto? No chicos No vamos a montarle esto Lo que le vamos a montar es esto Si chavales, aquí lo tenéis El Hyper 212 RGB Black Edition Tanto que yo he hablado de este disipador Es que a mí me encanta Es que a mí me encanta este disipador Se lo voy a poner Se lo voy a poner No va a ir con el disipador de serie Eh, ch, esperar Primero tenemos que poner nuestra memoria RAM Vamos a seguir abriendo cositas Y como ya sabemos para tener el dual channel Canal 1, canal 3 Para tener la memoria RAM con dual channel Así que vamos Vamos al ello Ahí tenemos un módulo metidito Y aquí tenemos el otro módulo metidito Son unas memorias RAM a 3200 MHz Estamos hablando de CL16 Estamos hablando de 16 GB de Corsair Y fijaros Quedan muy, muy, muy bonitas Quedan preciosas en esta placa base Completamente negra Con esta memoria RAM de color blanco La verdad que es un contraste precioso Conectamos nuestro M.2 Conectamos nuestro destornillador Y aquí tenemos nuestra máxima velocidad En el inicio de Windows Vale, chicos Ya tenemos los 9 tornillos aquí puestos Así que ahora sí que podemos meter Nuestro maravilloso disipador Vamos a poner Pasta térmica Aquí la tenemos Cooler Master Nos trae una pasta térmica de ellos Así que, ostras Vamos a aprovecharla Y vamos a usar la pasta térmica de ellos Ahí tenemos una capita De pasta térmica Cada uno que utilice la pasta térmica Como prefiera Yo en mi caso La utilizo así Vale Así que ahora vamos a instalarle Este maravilloso disipador Recordad Recordad, chicos Siempre en cruz Nunca apretéis los tornillos Como os dé la gana Siempre haced una cruz Para que la pasta térmica Se esparza De manera uniforme Vamos a meterle La fuente de alimentación Así que a esto Hay que darle una vueltita Y vamos a meterla En su sitio Chicos Ventilador Pa' abajo siempre Siempre el ventilador Hacia abajo Nunca lo metáis Hacia arriba Pero ahora os preguntaréis Espera, espera, espera Aquí falta una cosa ¿No hay tarjeta gráfica? Ah, claro Porque la tarjeta gráfica Ya tiene el procesador Su tarjeta gráfica No No, no No, no No es este el caso El caso es que Este chico me dijo Que quería jugar a Fortnite Y la tarjeta gráfica Que había escogido Era esta Sí chicos Un solo ventilador No me parecía La tarjeta gráfica Adecuada Y el problema Es que él piensa Que va a ir Esta tarjeta gráfica Y no No va a ir esta Porque esta sorpresa Se la está llevando El suscriptor Al ver este vídeo Y va a flipar Claro, va a flipar Él sabe que lleva Una 1660 Super Y se piensa que es Esa de un solo ventilador Que no me gusta a mí mucho Como refrigera Y que probablemente No sea muy buena En cuestión de rendimiento Y he dicho Buah Quiere un ordenador nuevo Tiene que disfrutarlo al máximo ¿Y cómo lo va a disfrutar al máximo? Con esto chicos Sí Una 1660 Super De gigabyte De tres ventiladores GDDR6 Seis gigabytes Y esto le va a ir Como un tiro Así que vamos a verla Mirad chicos Esto es un bicharraco Nada que ver Con la otra tarjeta gráfica Así que Vamos a ponérsela Y Que disfrute Todo lo que pueda Si os digo la verdad Me encantaría Poder ver la cara de la gente Cuando se enteran De estas cosas Que hago Que piensan Que les monto una cosa Y les consigo algo Mucho mejor Y seguramente Se quedan Como una cara De sorpresa Que no se lo pueden Ni imaginar Yo creo que va a flipar Si estás viéndolo Estás flipando O no estás flipando Esto es increíble Vale chicos Pues ahora vamos Con lo que estabais deseando Ver el resultado final De este maravilloso ordenador Vamos a ello Vale chavales Pues aquí estamos Y ahora vamos a la parte jugosa La parte interesante Después de haber montado Nuestro ordenador Queremos saber Que tal funciona Que tal rinde Vamos a ver Si este procesador Con esta tarjeta gráfica Realmente funcionan Como tienen que funcionar Para que Pues para jugar al fortnite Que es para lo que quiere Este suscriptor Su ordenador Para disfrutar De sus mejores partidas Pero Primero Que tenemos que ver Temperaturas Que vamos a hacer primero Vamos a pasarlo a un cinebench Vamos a ver Si esto rinde Como tiene que rendir Venga vamos Vamos a verlo 57 grados Un núcleo de máxima No ha llegado Ni a los 60 grados Este procesador Dándole esta caña Con este disipador Impresionante Impresionante Me ha parecido Impresionante No me quedo conforme Con esto que he visto En el cinebench 57 grados Algo está mal Algo tiene que estar mal En este procesador Así que nada Le vamos a meter Un OCCT Le vamos a poner El modo Conjunto de datos pequeños Que es lo más exigente Para el procesador AVX El 2 Para meterle una caña Al tope Y le vamos a hacer trabajar Los 12 hilos Que trabaje a tope Es que Lo vamos a reventar Vamos a reventar El procesador Pero bueno No pasa nada Lo vamos a meter aquí Extremo Para que Para que vaya A todo lo que puede ir Vale chicos De primeras Ya se nos ha puesto A 60 grados Bueno 3 grados más De lo que De lo que tenía En el cinebench Que oye No está nada mal Joder 60 grados Y le estamos metiendo aquí Una prueba extrema Vale Después De 20 minutos Con esto Lo he dejado 20 minutos Para meterle caña Y que Y que trabaje bien 62 grados de máxima Es el máximo que ha dado 62 Bueno Hay un núcleo Que dio 63 grados Impresionantes Estas temperaturas No me puedo quejar En absoluto Me han sorprendido De manera impresionante Y supongo Que al suscriptor Le están sorprendiendo Pero muchísimo más Porque ahora va a poder hacer Lo que le dé La gana Aquí nuestro suscriptor No quiere hacer pruebas de rendimiento Quiere darle caña al Fortnite Quiere probarlo Y quiere jugar Todo lo que se pueda Con un PC económico Así que vámonos a Fortnite Vámonos directamente Y vamos a ver Qué resultados nos da Vale Lo tengo todo Completamente en épico Al máximo No puedo tenerlo más alto Y bueno 90 80 90 80 Pasa de los 60 frames En épico Al máximo Al tope Y tenemos el procesador Que está trabajando A qué 30 grados 40 grados Y la gráfica A 54 grados Esto es una puta salvajada Esto es una salvajada Chicos Vamos a bajarle Vale A calidad media Vamos a bajarle a calidad media Vamos a aplicar los Los cambios Y vámonos a ello Chicos Calidad media Vale Con una 1660 Super Un i5 10400 Vale En calidad media Podemos ver Que nos estamos moviendo Unos 200 250 frames Más o menos De media Es una velocidad Bastante buena Estamos en calidad media La tarjeta gráfica Ni se está despeinando Porque está a un 60 70% Y el procesador Está a 40 45 grados Y está A qué A un 30% Recordemos que el Fortnite Es un juego Que exige bastante El procesador Lo siento mucho Pero le vamos a poner En alta A ver que nos puede ofrecer El juego en calidad alta Vale Calidad alta Aquí la gráfica Ya se nos pone al 100% Y estamos jugando A 130 130 frames Que si tú tienes Un monitor de 60 hercios Vas Sobrao Y si tienes uno De 144 hercios Con que le ajustes Un poquito alguna cosita Ya vas más que sobrao No tenéis todos Muchas dudas De que ordenador Montaros económico Para poder jugar a Fortnite Pues creo que Acabamos de descubrir Cuál es ese ordenador Económico Para jugar a Fortnite Chicos que ¿Contentos o no? A mi la verdad Que las pruebas Me han parecido Una salvajada Me ha parecido Un rendimiento Impresionante Para un ordenador Que te está rondando Los 1000 euros Porque realmente Si tú quieres jugar a Fortnite En calidad media alta A 200 250 frames Este es tu ordenador Este es tu ordenador Os he montado el ordenador De vuestros sueños El que necesitabais Para jugar a Fortnite Económico Calidad precio Y todas esas cosas Bonitas Me gustaría en estos momentos Estar viendo la cara Del suscriptor Diciendo Buah Pedazo pepino Me voy a tener en mi casa Para poder jugar al Fortnite Es que es una salvajada La verdad que es un ordenador Muy 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 potente Y por un precio Muy reducido Así que Chicos Si este vídeo os ha gustado No os olvidéis Que os voy a dejar Aquí un vídeo Donde vais a poder ver Más cosas De este contenido gamer Que yo os muestro Y recordad Que aquí Os vais a poder suscribir Suscribiros Vídeo Suscribiros Vídeo Chao Vídeo Vídeo No No